Se está queriendo instalar la idea que Peñarol le robó a Liverpool ayer. Se está queriendo implementar la frase el robo del siglo. Lo que no se están haciendo responsables los de Liverpool son de las decisiones que tomaron ayer en el partido que provocaron la derrota del equipo negri azul. Hay mucha hipocresía, hay muchas cosas que se están diciendo, hay muchas cosas inventadas, hay muchas cosas que se están diciendo desde el fanatismo, desde la emoción y no aceptan las responsabilidades pertinentes de las decisiones que tomaron los futbolistas de Liverpool en cancha. Primero, a los 6 minutos Liverpool queda con un hombre menos. Ignacio Rodríguez le pega una patada de atrás a Silvera, que lo pudo haber lesionado, que casi termina lesionado. Rodríguez que sale lejos, que le pega un delantero de espaldas cuando no tenía peligro la jugada, pero Peñarol le robó. No hay responsabilidad del zaguero de Liverpool. Nadie habla que el propio zaguero de Liverpool dejó a su equipo con 10 a los 6 minutos. Felicito al VAR, que llama a Jiménez y le dice lo tenés que pulsar porque fue de atrás, porque la patada fue dura. Jiménez que se equivoca y no lo había pulsado. Le saca tarjeta amarilla y es una tarjeta amarilla para quedar bien. Porque es difícil echar en un partido tan importante, echar a un futbolista a los 5 minutos y dejar con 10 al equipo. Entonces viene el VAR ahí porque la jugada era para Roja. Háganse responsables los de Liverpool, que el defensor lo dejó regalado a los 5 minutos con una patada lejísima del área. Después, hay un penal que no le cobran a Peñarol. Corner de Leo Fernández. Cabezazo de Coelho, pegan la mano cuando la pelota iba al arco. El árbitro no cobra. Dicen que fue un golpe sin intención. Hay mano en el área y se tiene que cobrar penal. Ahí no cobraron nada y tampoco dicen absolutamente nada. Entonces, ahí empezamos a ver que no hay un robo a favor de Liverpool, porque ahí Peñarol fue perjudicado. Y la expulsión de Rodríguez a los 6 minutos estuvo bien. Y es culpa de Rodríguez que salió lejísimo del área a pegarle a un tipo de atrás de espaldas al arco. Hay que hacerse responsables. Basta de estupideces. Basta de estas cosas de, ay, no, nos robaron, pobre. No, no, no. Cáiganle al defensor de Liverpool que los dejó con 10 a los 6 minutos. Digan también de que no le cobraron un penal a favor de Coelho. Después, hay una tarjeta amarilla que tenía que haber sido sacada a Coelho. Coelho pega en el piso a Luciano Rodríguez cuando se estaba dando vuelta y yendo al arco. Tenía que haber sido expulsado a Coelho. Lo tengo que decir yo como hincha de Peñarol. No voy a andar diciendo, no, porque toque el otro. Lo tenía que haber echado a Coelho y Peñarol se tenía que haber quedado con 10 futbolistas. ¿Ok? Lo tengo que decir. Ahora, no lo echaron. Después, hay una jugada polémica. Hay un offside de Luciano Rodríguez que termina un penal de Coelho antes, mejor dicho. Que como es offside, entonces no se cobraría el penal. Después, viene una jugada donde viene el penal por parte de Liverpool, ¿no? De Zamudio, que le pega la pelota acá y desde acá hasta la punta de la mano es mano. Por lo tanto, es penal. La saca al borde del área, es último hombre. Es penal. De acá en la china, si lo hubiese tocado con la yema en los dedos, con la palma en la mano, con el codo o con esta parte de acá, es penal. Pega en la mano. ¿Ok? Bien. Lo que no se habla tampoco, porque para que haya existido un penal, tenés que hablar primeramente del error de tu golero. Del Entinelli, centro de Leo Fernández, el arquero sale mal y de ahí viene la jugada del penal. Pero antes, saltale a tu arquero que salió mal, que cometió el error. Porque se provoca todo ese relajo por el arquero que salió mal. Después, Zamudio que sale del campo y sale diciéndole cosas a la tribuna. Un futbolista de 38 años, un futbolista con experiencia. Que obviamente hay emociones, se manejan muchas, mucha emoción, mucha calentura. Hay que darle la derecha a Zamudio. Decir, bueno, estoy enojado, estoy caliente, me acaban de expulsar mal, quería ganar, lo que sea. ¿No? Entonces, yo no sé si él se quiso llevar a alguien más. Creo que no se quiso llevar a nadie más. Simplemente él quiso sacar de adentro, hacer una chicana en la tribuna de Peñarol. Me parece que se equivoca por parte de Zamudio, porque no tenía que haber entrado en esa. Tenía que haberse ido en silencio, se fue impulsado. Él es el que provoca todo el relajo. Pero también le voy a dar la derecha en ese sentido, como diciendo, loco, es un partido. Si nunca estuviste dentro de una cancha, no podés saber, o dentro de un vestuario, no podés saber las emociones que se manejan. Yo no estuve nunca dentro de un campo profesional, pero sí estuve dentro de vestuarios. Y te puedo decir que se manejan muchas emociones. Se insultan entre los compañeros, se putean entre el entrenador y los jugadores. Se lo juega y se pim pum pa y después está todo bien porque es así. Porque se manejan miles de emociones. Y es normal. Por eso en ese sentido a Zamudio le doy la derecha. Viene ahora una expulsión a Maxi Silvera que fue increparle a Zamudio. Algo normal, porque te estás metiendo con mi gente, con mi tribuna, con mi equipo. Y te voy a ir a increpar porque te estás equivocando. Expulsado a Silvera. Mal expulsado. Tenía que haber sido una tarjeta amarilla por haber ido a increpar al futbolista Zamudio. Porque si eso pasa dentro de la cancha, es una tarjeta para cada lado. Pero como Zamudio se fue expulsado, también se va expulsado a Silvera. Hay un error ahí del árbitro que expulsa mal a Silvera. Entonces, ¿robo? Me parece que no. Te nombré recién el penal de Coelho, que no le cobraron. Te nombré también la expulsión a Silvera, que no tenía que haber sido expulsión. Penal, gol de Peñarol en el minuto 70. En el minuto 72, Cayetano se hace expulsar. Le tira una patada artera a Leo Fernández, que va a lesionarlo. A un compañero de mala leche. A un colega, a un compañero de trabajo. Es decir que Liverpool la sacó barata, porque podía haber quedado con nueve futbolistas. Queda diez contra nueve porque expulsan mal a Silvera. Y Cayetano, el defensor, por decidir mal, por un problema emocional, por un problema que se dejó llevar por las emociones, porque estaba caliente con Leo Fernández, que le estaba pintando la cara, lo va a lastimar. Él deja con ocho futbolistas a Liverpool, pero el robo es el de Peñarol. No. Bien expulsado Rodríguez, que salió a 40 metros a pegar a Silvera. Bien expulsado Zamudio, que le pegan la pelota a la mano. Y bien expulsado el futbolista Cayetano, que fue a lastima. Entonces, no es robo. Fueron rojas bien sacadas. Y es más, no le cobraron un penal a Coelho. ¿Tenía que haber expulsado a Coelho también? Sí. Pero cuando vamos a hacer el balance, ¿quién terminó más perjudicado? Entonces, hagan responsable a Rodríguez, que dejó con diez hombres a los seis minutos. Hagan responsable a Cayetano, que los dejó con ocho, en un momento donde Liverpool se estaba levantando anímica y deportivamente. Vayan, apunten ahí. Háganse responsable. Perdieron y se la quieren agarrar con el juez. Perdieron y se la quieren agarrar con Peñarol. Perdieron y se la quieren agarrar con que Peñarol tiene poder, con que Peñarol compró los jueces, con que Peñarol le esto, con Peñarol lo otro. ¿Con qué plata vamos a comprar a un juez? Si estamos regateando 20 mil dólares y no, por eso no traemos a un futbolista para reforzar la saga del fútbol colombiano, vamos a andar comprando a un juez. Vamos, gente. Hace rato perdimos toda la influencia en la U como para comprar a un juez. Y más por un partido de Copa U. Si lo compramos, lo compramos en un clásico. Si lo compramos, lo compramos en una final. Lo hubiésemos comprado en la final contra Liverpool. No seas malo. Vamos a hablar serio. Vamos a entrar a la chiquita. Vamos a hablar las cosas como tenemos que hablarla. ¿Qué comprar juez qué? Si nos afanaron todo el año pasado. Si perdimos la final. ¿Nos convenía comprar un juez en la final si íbamos a comprar un juez? No una semifinal de Copa U. Una copita de segundo orden. Vamos a hablar en serio. Después quieren decir que Darias tenía que haber sido expulsado. Hay una jugada de pelota dividida. No va a pegar Darias al futbolista. Como si fue Rodríguez o como si fue Cayetano. Después tenía que haber sido expulsado a los 100 minutos un futbolista que tenía que haberle sacado tarjeta amarilla. Y no le sacaron tarjeta amarilla. Quedan con 7 hombres después por otra expulsión más. Entonces no hay problema de Peñarol que ustedes hayan quedado con 7 hombres. No es problema de Peñarol que ustedes hayan tomado malas decisiones dentro del campo de juego. No es problema. Cuando nosotros estábamos con 10 jugadores y ustedes con 7 levantaron un centro. No es culpa del futbolista. No es culpa de Peñarol, ni de Rublio, ni de nadie, ni de los jueces que ustedes hayan errado. Un gol en la puerta del arco contra Guerre teniendo 7 jugadores. Tenían la chance ahí de meter la pelota. Definieron mal. Diego García, los 87. Define mal. Y listo. El penal de Byron es penal. Se acabó. Lo toca, lo derriba. Penal. Ya está. ¿Qué quieren instalar? ¿Qué quieren decir? No nos hagamos mal los víctimas, gente. Acá lo que quieren instalar es la idea que como Liverpool es campeón uruguayo por primera vez. Si el esfuerzo de Palma y los contrataciones y cuadro chico y en desarrollo es perjudicado, pobrecito. Porque el campeón, porque el grande, porque el que tiene fuerza, poder, presupuesto y está vigente, quiere perjudicar al cuadro chico. No, gente. Si hubiese querido perjudicar al cuadro chico, se hubiese perjudicado en la final que ustedes ganaron y ganaron bien. No se victimicen, gente. No se victimicen. No hubo ningún robo de nada. Es más, te acabo de comentar, y si nos ponemos a ver, el que termina siendo perjudicado es Peñarol. Los expulsados de Liverpool fueron bien expulsados. Y esa fue la razón por la cual perdieron dentro de la cancha. Es más, Peñarol tenía que hacerle 5 o 6 goles y no se los hizo. Basta de querer instalar eso de que, ay, pobrecito Liverpool, mal Peñarol. No, mal Peñarol no. Peñarol ganó, hizo lo que tenía que haber hecho. Es más, tenía que haber hecho más. Y estamos desconformes con el juego de Peñarol. Y gracias a las expulsiones de Liverpool, y gracias a que ustedes terminaron decidiendo mal, Cayetano, Rodríguez, etc. Terminaron con menos jugadores y ahí es donde Peñarol sacó la diferencia. Después hay otro debate, hay otro análisis en lo deportivo que deja mucho que desear como Peñarol. Pero acá estamos hablando de otra cuestión. Acá estamos hablando de que quieren instalar la idea que ayer Peñarol le robó y Peñarol no le robó. Bien expulsado las expulsiones. Tenía que haber sido expulsado otro futbolista más al minuto 100. Tenía que haber sido expulsado Coelho, es cierto. Pero también hay un penal que no le cobraron a Coelho. Porque muchos dicen, no, si hubiesen expulsado a Coelho el partido era otro. Bueno, pero si le hubiesen cobrado el penal a Coelho cuando cabecea, hubiese Peñarol estado uno arriba con un futbolista más. Si vamos a hablar, vamos a hablar de todo. Porque no podemos hablar de que hubiese pasado si a partir del punto que le conviene al Liverpool. No. Que hubiese pasado si le hubiesen cobrado el penal que no le cobran a Coelho. Que hubiese puesto el partido uno a cero con un futbolista de más. Cambiaría el asunto. Entonces, me parece que hay mucha victimización. O sea, ahora, hablando del tema de Samudio. Samudio dijo en la prensa hoy que había recibido amenazas por parte de la familia, por parte de los hinchas Peñarol, a la familia y a él. Estoy totalmente en contra de lo que acaba de suceder con Miguel Samudio. Repudio las amenazas, repudio la violencia. Es un futbolista que está trabajando, es su trabajo también. Es parte de un espectáculo. No puede pasar, más allá de un campo de juego, no puede suceder otra cosa que no sea chicana, que no sea folclore, que no sea comentario, bronca. Pero listo, no se puede ir más de ahí, gente. No banco la amenaza, no banco la violencia, no banco la resolución a través de la violencia. No la banco. Ahora, así como digo una cosa, también tengo que decir la otra. Porque ahora el problema es, la hinchada de Peñarol es mala, la hinchada de Peñarol es violenta. Y pobrecito de Samudio le están amenazando a la familia. Momento de mierda está viviendo Samudio. Momento de mierda está viviendo su familia. No quiero estar en su posición y no deseo que le pase absolutamente nada. Repudio totalmente eso. Lo que tiene que entender también Samudio es que tiene que entender contra quien está jugando. Tiene que entender el contexto en el que vive. Tiene que entender a la sociedad y a los tiempos que vivimos. Y tenemos que entender de que en la tribuna no hay carmelita descalza. No hay gente que va a ver un ballet en el sodre. Va gente de todo tipo, de mucho pensamiento y de muchas formas de resolver los asuntos. Hay gente que resuelve el diálogo, hay gente que putea en la cancha y después se va tranqui. No pasa nada como a mí. Me caliento, termina el partido, ya está. Me tomo un cafecito y fue. No se me va la vida en eso. Pero hay gente que va a la cancha de fútbol, tanto en Peñarol como en Nacional como en otros equipos. Que toman las cosas de forma distinta porque entienden el fútbol de otra manera. Entonces, entendiendo este punto y entendiendo las reglas, Samudio elige mal. Ahora, a partir de que Samudio elige mal, tampoco voy a decir que se merece, que lo amenacen. No, momento de mierda y estoy en ese sentido, no puedo estar más a favor de Miguel Samudio. Ahora, víctimas no. Poner a una posición al malo Peñarol, el que tiene poderes Peñarol, que compra a los jueces Peñarol, el que beneficia en ese Peñarol. No. En esa posición no. Porque Liverpool ayer pierde por errores de los jugadores, por exceso de juventud. Porque los jugadores no pensaron, porque Rodríguez se equivocó, porque Cayetano se equivocó, porque tenían que haber sido expulsados también algunos futbolistas más y no le expulsaron. ¿Le tenían que haber expulsado a Coelho o a Peñarol? Sí, lo tenían que haber expulsado. Pero también habían que cobrar un penal. Pero también con 10 estaban los futbolistas. Si no hubiesen estado con 10, porque no hubiese sido expulsado Rodríguez, no sé si hubiese hecho tanto alarde. Acá, como es el último campeón, y como hace mucho que Liverpool no pierde, y como Liverpool venía agrandado porque le ganó a Nacional, porque venía de salir campeón de la Supercopa, campeón uruguayo, los de Liverpool por ahí, no sé, yo no puedo meterme en su corazón, en su cabeza, y esto lo digo con mucho respeto, por ahí se creyeron que era el Manchester City. Por ahí se creyeron que todo el mundo lo tiene que respetar. Por ahí se creyeron que, no sé, es un partido de fútbol, gente. Volvieron a su realidad ayer. No tenían el mismo equipo. El año pasado tenían un gran equipo, que sería un campeón uruguayo, el peor campeón uruguayo de todos, y no ganaban ahí, no ganaban nunca más, te lo digo. Y ayer ganaron con nueve futbolistas que tienen menos de 20 años, más Zamudio y más Luciano Rodríguez. Jugaron con eso, era obvio que tenían que perder. Es más, era más probable que perdieran. Pero victimizaciones no. Ayer perdieron el partido. Ahora, si hubiese estado 11 contra 11, el partido hubiese sido otro, seguramente. Pero el partido no lo pierden porque Peñal roba, el partido lo pierden porque ustedes toman decisiones malas. Rodríguez se equivocó. Falta fea y dura de atrás a 40 metros del arco contra un futbolista de espalda. Después hay un penal claro, que es el de Zamudio. Después el juez expulsa mal al delantero rival, que es a Silvera. Me parece que después hay un penal que no cobran. Me parece que hay que bajar un poquito los humos. Me parece que hay que bajar un poquito la moción. Me parece que hay que analizar desde otra posición y dejar de instalar robo, dejar de instalar esto, dejar de instalar lo otro, porque no es así. Están queriendo instalar la idea que pobrecito el Liverpool que con todo el esfuerzo nosotros lo hacemos y no perjudican. No. Se equivocaron y se equivocaron mal. Y el árbitro no favoreció a Peñarol. El árbitro perjudicó a Peñarol y perjudicó a Liverpool. Se equivocó para Liverpool y se equivocó para Peñarol. No hay más que eso. Ya está. Porque toda esta perolata y esta hoguera que están queriendo implementarla inició, ¿sabes quién? Balbi, el domingo pasado, no. El otro en polideportivo, en punto penal, cuando dijo que los jueces perjudican, pim, pum, pá. Entonces, como no tiene nada nacional, como tiene un equipito chico que le ganó un Peñarol desordenado, ya se la viene venir el presidente y empiezan a instalar la idea de los jueces para que los jueces, pum, va. ¿No? Y los primeros efectos cuando se vieron, se vieron en el partido Liverpool Nacional. Que le hicieron patear un penal de nuevo porque invadió. Invaden en todos los penales todos los futbolistas de todos los partidos de toda la liga del mundo. Pero justo ese día se tuvo que patear de vuelta. Basta con la manija, analicemos bien la cuestión. ¿Ok? Yo no tengo problema en decir que mi futbolista, Coelho, tenía que haber sido expulsado. Pero del otro lado también, humildad y autocrítica, señores. Porque Liverpool pierde por errores propios. Y el árbitro se equivocó para los dos lados. ¿Ok? Quiero leer tus comentarios acá abajo con respeto, ¿eh? Con respeto. Me faltas el respeto o te vas bloqueado. No me interesa tenerte en mi canal. Así de sencillo. Pero me gustaría así que podamos debatir con altura.